La chica sortera, ven, que sea sortera, que sea sincero en la vida, sortera, ven, porque el marido está aquí. Las sorteras son las papitas de los veas, ¿no? ¿Dónde están las chicas sorteras? Somos sorteras, sorteras. Las sorteras, ¿no? ¿Dónde están? Oye, 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 venga, está por ahí, dice. Tú eres sortera, ya vamos de la casa. Las sorteras, ¿no? ¿Qué? Vamos a pasar. ¿Cuántos sorteros hay en la casa? ¿Sorteras, sorteras, sorteras? ¿No? Soy sortero, hago lo que quiero, soy sortero, hago lo que quiero. Arriba, 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 arriba. Soy sortero, hago lo que quiero, soy sortero, hago lo que quiero. Soy sortero, soy sortero, hago lo que quiero. Yo no quiero agua, yo quiero cerveza. Yo no quiero agua, yo quiero cerveza. Y que viva la copa en el día de a gusto. Y que viva yo, que viva yo, que viva yo. Que se vaya, que se vaya. Ya no te queda. Nos vamos a las callas, sí, mañana. Mañana nos vamos. Así que viva los invitados, hoy está. Los invitados, vamos a un grupo. Eso, ya. Y dos a las pequeñas, en el sueño, en la casa, en el agosto. Llego con el presidente, arriba. El presidente de los mamás, vamos a la gente, arriba. Presidenta de los mamás, arriba. Sorterito, dice Guadalajara. Así, 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 así me gusta a mí. Así, 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 así me gusta a mí. Al piso, 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 al piso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!